Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor Cuando quieras sentir amor, piensa en tu madre y tu corazón se llenará de él. Bienvenida familia cafetera, qué grato es compartir de nuevo con ustedes los temas de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y saber que nos escuchan allá en sus hogares mientras comparten en familia en torno a las diferentes actividades de la empresa cafetera. Hoy saludamos muy especialmente en Horizonte Cooperativo Caficultor a los caficultores del municipio de Argelia quienes escuchan el programa radial a través de la emisora del Ejército. Un saludo muy especial pues para los caficultores de este hermoso municipio del oriente antioqueño, Argelia de María porque realmente ustedes, amigos asociados, amigos oyentes, son la razón de ser de este espacio radial. Andrés, un cordial saludo. Diana, un cordial saludo para usted y para la amplia audiencia de Horizonte Cooperativo Caficultor. Qué bueno es seguir transmitiendo estos mensajes de optimismo para que sigamos trabajando juntos, fortaleciendo la unidad gremial y engrandeciendo nuestras veredas y municipios cafeteros. Bienvenidos. Atención, noticia de última hora. Ya se encuentran en el mercado los nuevos fertilizantes Nitrozoil que todos los agricultores del país estaban esperando. Escuche, mijo. Nitrozoil, el fertilizante que llegó para nutrir de verdad, verdad, todos los cultivos del campo colombiano. Mija, Nitrozoil. Ese es el que acabamos de comprar y mire cómo se está poniendo de hermoso el cultivo. Si parece otra finca. Ahora sus fertilizantes son Nitrozoil de Nitropert. Llegamos para conectarnos con el agrocolombiano. Momento Cooperativo. Espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa. Momento Cooperativo. Momento Cooperativo. La Cooperativa de Caficultores de Antioquia busca propiciar el bienestar del asociado mediante el desarrollo sostenible de la caficultura en lo económico, social y ambiental, a través de proyectos, programas y servicios. Y precisamente, el pasado sábado, se llevó a cabo el programa de salud visual en convenio con un óptica en el municipio de Tarso, donde los asociados con sus familias fueron atendidos por los optómetras y diagnosticados para darle solución a esta gran necesidad de salud visual. Nuestro compañero Juan Andrés conversa con Doña Damari Soto y Don Fabio Nelson Galvis, asociados a la cooperativa, sobre cómo les parece este acompañamiento que realiza la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Adelante, Juan. Estamos en el municipio de Tarso, Antioquia, con una de nuestras caficultoras asociadas, Doña Damaris. Cuéntenos cómo les parece esta jornada de salud visual en su municipio. Me parece muy, muy interesante. Me llamó mucho la atención porque veo que hacen el examen muy bien. ¿Considera importante que la Cooperativa de Caficultores de Antioquia esté en su municipio, lleve programas y servicios para los asociados? Claro que sí, eso es muy importante. Una invitación a todos los caficultores de Antioquia para que hagan parte del cooperativismo. La cooperativa tiene proyectos muy buenos, muy interesantes para uno como caficultor, que todos participen y se asocien a la cooperativa, que es súper, súper importante. Me encantan los programas que tiene la cooperativa. Y seguimos acá en el municipio de Tarso, Antioquia, con la jornada de salud visual. Fabio, cuéntenos cómo les parece esta jornada de salud visual. Excelente. Puesto que hay mucha gente que realmente, y más que todo el campesinado, necesitaba esto. Fabio, una cosa interesante que me llamó la atención fue el tema de las vías. Contame un poquitico sobre eso, la dificultad que tuvo que pasar para llegar hasta aquí, pero aquí está. Mucha preocupación. El invierno que se está presentando es algo difícil. Difícil porque yo tuve obseso acá, llegué con mi esposa porque tenía moto, pero había hecho apuntar dos personas más del miembro de la familia, pero debido a las vías, imposible. No se pudo. Una invitación a todos los caficultores de Antioquia de la región a que hagan parte a la asociatividad, a la cooperativa de caficultores de Antioquia. La invitación es para que todas las personas que tengan su parcela, su café, se pasen por la cooperativa y se hagan socios de esta familia. Ahí está. Invitación a la asociatividad. Recuerde, amigo caficultor, si usted tiene cédula cafetera y no se ha asociado a la cooperativa de caficultores de Antioquia, lo puede hacer. Acércate al punto de compras de su cooperativa. Colinagro, logrando agricultores exitosos. Descubra la fórmula completa y balanceada que reúne todos los elementos secundarios y menores, además de elementos beneficios para la producción de su cultivo. Le estamos hablando de Agrimins Total Cafetero, único con 14 elementos nutricionales esenciales para una producción de café con óptima calidad. Colinagro, logrando agricultores exitosos. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, notas en torno a la caficultura. Notas en torno a la caficultura. Cordial saludo, amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor. Salud y paz para ustedes, sus familias, las comunidades y la población rural en general. Hay un dicho popular que expresa que nadie sabe lo que tiene, sino cuando lo pierde o lo puede comparar. Igualmente, se expresa que la mayor riqueza que podemos compartir entre los seres humanos es el amor, la fraternidad y la solidaridad. Entre la comunidad caficultora de Colombia y particularmente en Antioquia, estamos observando en los últimos días la realidad de esas dos expresiones. Ante las dificultades que enfrentan los caficultores de la entonces cooperativa de caficultores de los Andes en el suroeste lejano de Antioquia, por la desafortunada liquidación de esa importante empresa, nos encontramos con la expresión de la solidaridad cooperativa cuando las cooperativas de caficultores de Saldar, de Occidente y de Antioquia salen al encuentro de esa comunidad caficultora de la antes cooperativa de caficultores de los Andes para, con el apoyo del Fondo Nacional del Café, la Federación Nacional de Cafeteros, ofrecer la garantía de compra de café, que es uno de los grandes propósitos y objetivos que dio origen a la Federación Nacional de Cafeteros. Bajo esa misma perspectiva, nacieron en la década de los 60 las cooperativas de caficultores en general en Colombia y observamos cómo gracias a su permanente proceso de innovación, de reestructuración para enfrentar las circunstancias cambiantes del entorno cafetero, tanto desde el punto de vista climático como desde el punto de vista de mercado fitosanitario y social, el Movimiento Cooperativo Caficultor de Colombia está presente, brindando ese apoyo que en buena hora reciben los caficultores del suroeste lejano de Antioquia. Que sea esta, pues, una lección para que todos nosotros, como asociados de las cooperativas y particularmente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, sigamos honrando nuestros compromisos, cultivando con atención nuestro café y ofreciendo el mejor fruto de nuestro trabajo, que se ha de reflejar también en la sostenibilidad y en el desarrollo humano integral de nuestras familias y las comunidades caficultoras en general. A ustedes, muchas gracias por la atención y hasta la próxima oportunidad. Y agradecemos al señor José Fernando Montoya Ortega, asociado de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia por el municipio de Amagá, por sus aportes para Horizonte Cooperativo Caficultor. Comienza el día con una deliciosa taza de café. Café Antioquia. Café Rionare. Son las marcas que representan el esfuerzo y compromiso de los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia con la calidad y tradición cafetera. Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Sembrando futuro para la familia cafetera. Para la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante. A continuación, la sección técnica. Hoy en la sección técnica nos acompaña Dora Incapié del proceso de sostenibilidad y con ella desarrollaremos el tema de la lista de materiales peligrosos Fairtrade. Dora, bienvenida a la sección técnica. Cordial salud para ti y para todos los caficultores que escuchan el programa Horizonte Cooperativo Caficultor. Dora, para comenzar, compartamos con nuestros amigos caficultores por qué se consideran estos materiales peligrosos. Todos los plaguicidas son peligrosos, pero los plaguicidas de alta peligrosidad son aquellos que representan riesgos agudos o crónicos altos para la salud y el medio ambiente, de acuerdo con la clasificación hecha por la Organización Mundial de la Salud. Dora, ¿qué es la lista de materiales peligrosos Fairtrade? Es una lista de productos agroquímicos identificados como de alta peligrosidad por el Código Internacional de Conducta de Manejo de Plaguicidas adoptado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO. Estos productos están prohibidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, FAO, Fairtrade, Rainforest Alliance, Café Practices y 4C. La lista de materiales peligrosos se divide en tres listas, lista roja, lista naranja y lista amarilla. La lista roja incluye los productos que no deben ser usados en productos Fairtrade ni en ningún sello de certificación o programa de verificación. En la lista roja de productos prohibidos Fairtrade se encuentran los productos que están en los listados de los convenios por la alta toxicidad aguda, por efectos tóxicos a largo plazo, exposición crónica, cancerígeno, mutagénico, reprotóxico, precaución medioambiental, muy persistentes, muy bioacumulativos, tóxicos para los organismos acuáticos y obsoletos. La lista naranja es una lista restringida que incluye los materiales que pasan a la lista roja de prohibidos. Algunos de estos materiales pasarán a ser prohibidos a partir del 30 de junio del 2022. Los productos de la lista naranja son productos que se usan bajo algunas condiciones específicas, como cumpliendo con las condiciones de uso para evitar la resistencia de alguna plaga, en rotación con plaguicidas de menos daño y como parte del manejo integral de plagas y enfermedades MIPE. En la lista naranja de productos restringidos Fairtrade se encuentran los productos peligrosos para los ecosistemas, altamente tóxicos para las abejas, clasificados por los convenios, cancerígenos o materiales de gran preocupación por la sociedad civil. La lista amarilla es una lista marcada que incluye materiales señalados por ser peligrosos y cuyo uso debe ser bajo extrema precaución. En la lista amarilla de productos marcados Fairtrade se encuentran los productos con efectos tóxicos a largo plazo o exposición crónica, probablemente cancerígenos, preocupación medioambiental muy persistente, muy bioacumulativo, muy tóxico para los organismos acuáticos, peligrosos para los organismos acuáticos y altamente tóxicos para las abejas. Recordemos, todos los agroquímicos, especialmente los plaguicidas, son potencialmente peligrosos para la salud humana y animal y para el medio ambiente, por lo tanto, deben ser usados con precaución. También se consideran muy peligrosos las plaguicidas que en condiciones de uso de un país ocasionan daño grave o irreversible a la salud o al medio ambiente. Criterio 3.2.16. Lista de materiales peligrosos norma Fairtrade. Usted y sus miembros de la organización no utilizan ninguno de los materiales de la parte 1, lista roja, de la lista de materiales peligrosos Fairtrade internacional en los cultivos de comercio justo Fairtrade para los que la organización está certificada, ni en los terrenos donde estos crecen. Todas las sustancias sintéticas se usan únicamente si están registradas de manera oficial y su uso está autorizado para ese cultivo en el país donde se va a utilizar. Los materiales prohibidos deben estar claramente marcados para no ser utilizados en los cultivos de comercio justo Fairtrade. Recordemos que podemos utilizar otros métodos de control de plagas y enfermedades como el control cultural, natural, biológico, mecánico, etológico, legal y por último el control químico reduciendo las aplicaciones y minimizando el uso de herbicidas en la finca. Recordemos que Fairtrade internacional y la cooperativa de caficultores de Antioquia recomiendan el uso de otros métodos de control de plagas y enfermedades antes que el control químico. Dora, muchas gracias por esta información tan importante para los caficultores y esperamos tenerla para próximos programas. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil, sí, a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Y aquí finaliza amigas y amigos oyentes su espacio Horizonte Cooperativo Caficultor. Agradecemos su amable sintonía y el habernos permitido entrar en sus hogares. Pero bueno Andrés, no nos podemos ir sin antes invitar a todos los asociados de la cooperativa de caficultores de Antioquia para que actualicen la información de su empresa cafetera con el práctico cafetero de su municipio y luego actualizarla con el práctico cafetero, acercarse a los diferentes puntos de servicio de compras de café con el SICA. Con el SICA se actualizadito para de esta forma la cooperativa actualizar la información de todos ustedes los asociados porque miren amigos oyentes la cooperativa de caficultores de Antioquia quiere ofrecerles un mejor servicio un servicio oportuno un servicio permanente pero esto lo podemos lograr si tenemos la información actualizada de todos los asociados. Horizonte Cooperativo Caficultor es posible gracias a los aportes que realiza el sello Comercio Justo Fairtrade los invitamos para que sigan en la sintonía de esta su emisora amiga felicidades Horizonte Cooperativo Caficultor un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región programa del proyecto de formación permanente de la cooperativa de caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor